¡Adiós, Mario! ¡Adiós, Mario! ¡Adiós, Mario! ¡Adiós, Mario! Muy bien. Aquí voy. ¡Dale, dale! ¡No déjalo! ¡Ya está muerto! No sé si sepas quién soy, pero voy a gobernar el mundo. Pero tengo un problema. Hay un humano. Tiene un bigote igual que tú. ¿Crees que conozco a todos los humanos con bigote, con un traje idéntico al mío y con un gorro con la letra de su nombre al frente? ¿Por qué yo no? Bowser ya viene. Pero sé que juntos podemos acabar con esa monstruosidad. ¿Cómo? ¡Míranos! ¡Somos adorables! Tú déjamelo. No hay problema. ¡Sígueme, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! ¡Quítanme, quítanme, 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 quítanme! Hay un gran universo que nos rodea. Repleto de galaxias. Y todas cuentan con nosotros. ¡Adiós! No hay presión. ¡Yi-ho-ho-ho! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Woo-ho! Gracias por ver el video.